Hola Platanukis, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos con un nuevo vídeo de Skywars y Platanukis, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo, estamos aquí en el servidor de Hypixel y diréis, pero Masi, ¿qué te pasa? Que no has metido tu típico gritaco ahí al comenzar el vídeo Pues bueno chicos, hoy la verdad que he estado ultra, pero que ultra liado Acabo de llegar a mi casa, es muy tarde, pero muy muy tarde Y bueno, pues siempre quiero cumplir con esto de subir vídeos todos los días y tal y igual Así que me he venido aquí a echar un par de partillas de Skywars Mientras os comento cosas muy importantes, ¿vale? Porque ya sabéis que hace un par de días subí el vídeo aquel típico de el dragón en Skywars y tal y cual Y prometí que si llegamos a 2000 likes, pues haríamos ese experimento con vosotros, suscriptores, ¿vale? Así que bueno, hemos llegado hoy mismo a la meta de 2000 likes Así que chicos, mañana voy a grabar el tema del dragón ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente por Twitter, ¿vale? Podéis seguirme, arroba MasiSempai, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? MasiSempai, o sea, así tal cual Pues avisaré mañana por la tarde en España, no sé a qué hora exactamente en Latinoamérica Pues que voy a ir a grabar aquí en el servidor de Hypixel Muy importante, ¿vale? Para diferenciarnos de las demás personas Porque ya sabéis que va a haber un montón de gente random en la partida Vamos a ponernos todos skin de Masi, ¿vale? O sea, yo voy a dejar mi skin Y vas a tener que ponernos todos mi skin Básicamente para saber que quien está ahí jugando Pues es un suscriptor y no hay que matarle, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer un super team Voy a grabar ese vídeo, va a quedar muy épico Y nos vamos a echar unas risacas ahí Vamos, matando al dragón y haciendo ese reto Barra misterio o barra lo que sea Vale, vamos a ver si... Ahí está, hasta luego, compañero Perfecto, y creo que la Enderpearl se la ha ido a la verga Vale, perfecto Mamia, chaval, o sea, soy el maldito puto amo Así que chicos, ¿vale? Muy importante, seguidme en Twitter, ¿vale? Dejar como siempre un super requisito Y mira, ya que hoy no puedo gritar ni hacer cosas random, ¿vale? O sea, estoy intentando hablar lo más alto posible Pero realmente tampoco es que puedas demasiado, ¿vale? Pues quería grabar unas partidas de Skyward Así hablando con vosotros Mientras pues comento esto que es muy importante, chicos Porque yo sé que a vosotros realmente os interesa Mira, aquí tenemos a la persona que falta Va bastante chetada, ¿vale? Pero yo aún así creo que podemos ganar Mira, a ver, de hecho aquel hombre de ahí va a morirse, tío A ver si puedo darle Vale, vale, está reventado, ¿eh? Yo creo que podemos ganar, chicos Yo creo que podemos ganar Hola, crack, ¿qué tal? ¿Qué hace, tío? Oye, amigo, adiós ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que se revienta, viene, viene ¡Ahí está! Y ganamos la primera partida del día de hoy Madre mía, Masi, o sea Y sin bota, chaval GG Y bueno, pues eso Que yo sé que realmente Muchos de vosotros queréis aparecer en mi canal Queréis aparecer en los vídeos Y bueno, qué mejor forma que hacerlo ahí Haciendo un super reto O sea, resolviendo un misterio Que bueno, la gente ya de por sí Ha intentado resolver En los comentarios me habéis dicho No, Masi, es que no va a pasar nada Masi, es que te va a salir eso Y ya está O sea, a ver Yo quiero comprobarlo con mis propios ojos Encima, lo quiero comprobar con vosotros O sea, es que va a ser Más épico e imposible Porque vamos a verlo en directo Vais a ver mi reacción Porque yo realmente No sé lo que va a pasar Ya que nunca he conseguido matar Al maldito dragón Lo más cerca que estuve Fue a ese 30% De la otra partida Que la verdad que estuvimos a punto, tío Pero no lo pude conseguir Vale Aquí tenemos al típico jugador de Skyward Tío, que va ultra chetado Pero que por cualquier motivo Random de la vida Pues el tío decide Pues ir a por mí Así que bueno, compañero A ver, yo realmente No sé por qué lo haces, tete Porque yo sé que tú te vas a morir Pero bueno, da igual, ¿vale? O sea, tú haz lo que quieras Mira, es que ahora Le voy a tirar aquí una bolita Se va a poner nervioso Y va a ser No sé qué hacer Venga, crack Mira, mira Adiós, amigo Ué Vale, perfecto Vale, a ver, con cuidado Le van a venir por detrás, ¿eh? Le van a venir por detrás Hola, amigo Te vienen por detrás 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 No me lo mides No me lo mides Maldito, 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 maldito Ahí está, ahí está, perfecto No, que me mata Que me mata, que me mata, que mata Ahí está Me pasó todo lo contrario Que cuando mataba gente O cuando quería ser lo épico Siempre me mataban Pero no, chicos Hoy está totalmente a la inversa O sea, hoy me sale todo bien Tengo que intentar aprovechar Que todo está yendo perfectamente Cuidado Porque esa hombre ahí puede tener enderpearl Y me la puede liar bastante épica Y tampoco voy muy sobrado Pero es cierto que tengo cosas Y de hecho solo quedan tres personas Una está ahí Y el otro, pues bueno Está en el centro dando vueltoncias Vale, creo que ese tiene enderpearl Así que no descartemos que venga por mí Y me reviente el culo, ¿eh? O sea, attack Sí, sí O sea, ya sé que attack Acompañame a mí, ¿eh? La enderpearl Ay, mi madre Ay, mi madre que se nos muere, tío Ay, mi madre que se nos muere El tío no se la ha querido jugar Y se ha pirado a otra isla Ahora, no sé si le quedan más enderpearls o no Pero una cosa está clara O sea, el que se muera Va a morir luego O sea, a ver Aquí el que menos haga cosas Va a ganar ¿Por qué? Porque es que si yo mato a ese hombre Luego va a venir el otro Y me va a reventar O sea, está clarísimo, ¿no? Y si yo O sea, es que va a ganar ese Básicamente porque no va a jugar a nada Vamos a ver, vamos a ver Compañero Vale, ahí está, perfecto Vamos a ver, ¿eh? Hola, amigo No, 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 amigo No, no, amigo Vale, vale, con cuidado Con cuidado Que le van a venir por detrás, ¿eh? Le van a venir por detrás Vale, vamos a ver si este hombre Ahí está A ver si este hombre viene Vale, no, no, no Me va a reventar, ¿eh? Me revienta, me revienta, me revienta Vale, perfecto Con cuidado, ¿eh? Vale, vale Ahí está, perfecto No, 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 no No, me mata, me mata Me, me... No, no Corre Corre, más y corre Me muero, me muero, me muero Vale, con cuidado Oh, vale Estoy vivo, estoy vivo, chicos Estoy vivo No sé ni cómo, chaval Este tío va a huir chetado O sea, estoy, vamos Muerto, no Lo siguiente Tengo cuatro flechas No tengo la nieve No tengo nada ¡No! Hostia, tú Espérate, me mata, ¿eh? O sea, me mata Pero sobradísimo encima, ¿eh? Vale, vale, con cuidado Me quedan tres bolas de nieve, chicos Estoy muy muerto A no ser que consiga tirarle, tío Esta partida La voy a perder, seguramente, ¿eh? O sea Y el tío encima está ahí campeando ¿Pero qué haces con tu vida? ¿Verdad? El tío podría venir Y me podría hacer easy O sea, me está dando pie A yo recuperar vida Y poder matarle, básicamente, ¿eh, chicos? O sea Si me deja recuperar vida Tenemos posibilidades, chicos Realmente, de ganar esta partida Me gustaría pillar cofres por aquí Pero se ve que no hay cofres Y ese hombre va muy chetado O sea, si yo voy a pelear contra él En un campo abierto Voy a morir 100% ¿Por qué? Porque tiene mejor espada que yo Tiene mejor armadura O sea, aunque yo he ganado un combo El tío tiene aspecto de hino en la espada O sea, me va a matar sí o sí, ¿vale, chicos? Entonces, no hay tu tío O sea, aquí hay que jugársela Vamos a ver si el compañero este viene Y lo podemos matar Venga, crack A ver, ¿qué vas a hacer? Vale, vale, vale Ahí, ahí Ahí te he visto, ahí te he visto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, me mata, ¿eh? Me mata, pero sobraísimo encima, ¿eh? ¡No! Vale, oh, oh, oh Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ay! Hemos estado a punto de ganar la partida, tío La verdad es que la pelea final ha salido muy épica Yo pensaba que no tenía opción alguna de ganar la partida Y chicos, hemos estado a nada O sea, a un maldito golpe Se lo hemos puesto muy complicado a ese señor Y la verdad es que me ha gustado muchísimo la partida Así que bueno, vamos a seguir por aquí jugando Se nota que hoy estoy jugando como, no sé, sin presión No estoy jugando en plan relajado y tal y cual Y yo creo que eso hace que juegue mejor O al menos que no esté, yo qué sé, tan nervioso Y piense más con la cabeza Y me concentre más Y a veces, pues, eso de precipitarse y tal De jugársela, saco, paco, como suelo hacer yo No es bueno, no es positivo, ¿no? Porque al final te precipitas Y eso, hay veces que sale bien Pero hay veces que también que sale mal Y luego al final, pues, te acabas muriendo, ¿no? Vale, cuidado porque este hombre aquí tiene arco Y el tío de a mí, que no me va a dejar salir para ningún lado A no ser que haga esto de aquí ¡No! ¡Woo! Vale, perfecto, copy Vale, vale, ahí vamos, ahí vamos ¿Qué pasa, tete? Vale, adiós, crack, venga a tu casa Venga, adiós, venga Venga, adiós, fiera Vale, perfecto Poción de regeneración por aquí Este tío no se llevó las cosas Y gracias, compañero, por las botas de protección Vale, a ver Como tengo velocidad, creo que a esta Llego de sobra Voy a irme ya a la parte de arriba directamente, chicos Porque no quiero que venga uno por debajo Y me reviente Así que yo directamente voy a la parte de arriba Donde, por cierto, hay una persona O eso parece Vale, vamos a estar atentos, ¿vale? Vamos a estar atentos Tengo velocidad por aquí Ahí está, con cuidado, con cuidado, con cuidado Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está, ahí está Este tío ha muerto, este tío ha muerto Este tío ha muerto, este tío ha muerto Ahí está, GG Vale, muy bien Dios, lo he trancado ahí cuando el tío estaba medio despistado Y le hemos reventado el orto Vale, tengo de todo, chicos Tengo maldita mente de todo Voy a comerme por aquí una manzana de oro Solo quedamos cinco jugadores ya Y esto pinta bastante bien O sea, esta partida pinta muy bien Vale, resistencia al fuego Creo que esto es de ocho minutos Eh, no, de tres Vale, pues incluso me la voy a tomar ya Por si acá, ¿vale? Me la voy a tomar por si acaso No voy a decir que venga alguien Y me ponga al agua o algo así Entonces, pues eso me puede dar la vida, básicamente Y de las personas que quedamos Pues yo creo que soy el más chetado, ¿eh? O sea, y con diferencia encima O sea, voy bastante bien Vale, a ver, aquí debajo Qué raro que no haya nadie, ¿eh? Pero bueno, a ver, compañero Voy a intentar caer por aquí Sin reventarme mucho las piernas Aunque a mí que me las voy a reventar igual Pero bueno, solo he perdido Los dos corazones de absorción Vale, poción de velocidad Y estaría guay tener un arco, ¿eh? Pero por aquí no hay, ¿vale? No hay arco, no pasa nada Vamos a poner todo esto por aquí Cuatro personas que quedamos Poción de velocidad Mira, aquí viene uno y ya lo dejo Así que, poción de velocidad Ah, vale, está por aquí Está por aquí, de hecho Compañero Vale, voy a ir a por él, ¿eh? Voy a ir a por él Ahí vamos Hola, amigo Vale, no, con cuidado Con cuidado Este tío está muerto Adiós, crack Dame, dame tu arco Dame tu arco, por fin Dame tu arco No, no, no Y se fue a la verga, mi chico ¿Por qué se fue a la verga? Yo no, yo no lo sé Yo no sé por qué se fue a la verga Pero bueno, da igual A ver, queda un jugador Y creo que ese jugador Tiene que estar por aquí, ¿no? O sea, ¿dónde está? Yo juraría haber visto su tag Pero realmente no sé dónde está, chicos O sea, lo he perdido de vista totalmente Compañero ¿Where are you? O sea ¿Dónde está? No me digas que es el típico Que está escondido, tío Por favor Por favor, sal de donde estés, compañero Es que voy uberchetado Normal que la gente esté cagada Y no vengan a por mí, tío No sé dónde está el tío que falta, ¿eh, chicos? O sea, ahora mismo Estoy en plan Que no me entero O sea ¿Where are you, mate? El tío, claro Está escondido, creo Porque estuvo peleando Y aquí está Aquí está el tete Míralo, míralo Míralo ¿En serio? ¿Se acaba de caer solo? Oye, que yo creo que lo he matado Con el sonido de la poción o algo Pues nada, chiqui, tío Ay, Dios Qué partidas más random me están saliendo hoy De verdad, chicos Yo no entiendo nada Pero bueno Eso, que mañana voy a grabar El vídeo del dragón, ¿vale? Así que poneros la skin de más Y que la podéis encontrar por Google Seguidme en Twitter, ¿vale? Porque voy a avisar por Twitter Cuando me vaya a meter Me podéis decir vuestros nick de Minecraft Mañana cuando lo pregunte Para poneros en party Y que juguéis conmigo, ¿vale? Dejad como siempre Un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!